¡Seguimos de festejo con Lidia y con Lourdes! ¡Bienvenida, chicas! Gracias por haber venido. ¡Bienvenida, chicas! ¿Cómo volvemos a estar presentes en esta fiesta? Las quiero tanto, tanto. Nos conocemos hace tanto tiempo también. Sí, hacíamos cuentas, 22 años. 22 años. 20-01 fue el superproyecto de bandana, de popstar. ¿Cómo te entregaron a los leoncitos ahí? También la productora del programa, una de las tantas producciones, junto con el señor Darío Turowelski también. Sí, un beso a Darío. Un beso a Gustavo también. Un beso a Gustavo y a Darío, que andan por ahí, que nos vieron de chiquititas. De chiquitas, nacer. Nos vieron nacer. Y siempre fuiste muy... Esta fue siempre muy graciosa. Vos también, pero esta tirá la... Era el diccionario. Yo todavía le estoy pidiendo que haga el diccionario. Tenés que hacer tu diccionario. Sí, debería hacerlo. Ahora tiré la nueva, la de las viejas del agua. Digo que el día que nos conocimos, que fue cuando ella entró, con el tajo en la cara, con la valija explotada, dije ayer en una nota que éramos como dos viejas del agua que estábamos viendo cuál tenía más bigote. Porque, o sea, nos reconocimos en el momento. En el momento. O sea, fue como en el momento. Algo en común. Ahí y nos miramos y yo dije... El conurbano. El conurbano profundo. Bueno, y están las dos juntas. El agua de las napas. Finalmente también, ¿no? Sí, nos sigue uniendo y la gente, obviamente, que sigue uniendo a Dana. Obvio, que la sigue diciendo. Es increíble. ¿Cómo están, Lourdesita? Bien, bien. Te veo bien. Yo me caí en el Tal Park, ¿no? No, no fui tan glamorosa como... Bueno, no importa. El tema es levantarse. Pero bien, sí, es muy lindo el mensaje. Me parece que justamente es eso. Uno se cae siempre en la vida. Nosotros estamos expuestos hace muchos, muchos años. Sí, desde muy chiquititas, con mucha información. Y también, eso es fuerte lo que les pasó a ustedes. Digo, si vamos hacia atrás, tanta fan. Por ahora ninguna se rapó. Por ahora. Le pegó a nadie con un paraguas, es verdad. Bueno, no demos ideas. No demos ideas. Lisa, con tus dos nenas también, hermosas, grandes ya. Una cuatro, la otra. Y la otra tiene nueve. Catalina tiene nueve años. No creerlo. Ahí te das cuenta cuánto tiempo pasó. Cuánto tiempo pasó. Y Delfina cumple, ahora el sábado, cumple cuatro años también. Sí. Así que, todos me dicen que es muy grande para tener tres años todavía. Y va a cumplir cuatro. Sí, nosotras nos estamos achicando. Eso puede llegar a ser. Eso está pasando. Pero bueno, no, bien. Viste, modo madre, modo bandana. Todo, todo. Multitasking, todo. Absolutamente todo. Así que con ella, que me acompañan todas. ¿Qué elegís de Lourdes? Si tuvieras que elegir cosas, cualidades. ¿Qué te gusta de ella? Su empuje. Su empuje, su garra. ¿Ves? Y nada. Y su forma de ver las cosas siempre, siempre ve el vaso a medio llenar. Bien. No, a medio vacío. De ella. A mí me encanta la capacidad que tiene de, o sea, como yo, no siendo madre, es admirable la capacidad, justamente, de templanza de poder, como, es la cuestión de ser un pulpo. Todos los platitos, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente una mujer empoderadísima. Sí. Y también las dos, si algo tienen en común, que no les ha sido fácil absolutamente nada. Y la verdad que no. Venimos de formaciones bastante complicadas en cuanto a lo económico, pero yo creo que siempre tuvimos amor y educación, que es lo más importante. Eso sí. Es lo más importante. Y un poco muy claro, también, ¿no? De la pasión, del motor. Sí. Yo creo que eso es fundamental. La música, el arte. Sí, se da en todos los rubros, va más allá de, me parece, lo artístico. Sí, sí, no. Cualquier cosa, me parece, que es la fundamental. Lo mejor que uno le puede desear al otro es que tenga un deseo de algo. Sí, creo que cuando estás por ahí con desventaja para llegar a ciertos lugares, es pelear contra todo lo que tenés alrededor y contra todo lo que te ata a seguir en el mismo agujero. Y te da mucha más fuerza. Entonces, siempre estás peleando y siempre estás empujando. Sí, o es que te vayan a decir que no. No, perdón. Porque ya estábamos mirando las imágenes de lo que pasó el fin de semana pasado. Sí. Porque estamos haciendo una gira nacional e internacional, porque ya nos vamos a Uruguay, Chile, Paraguay. Sí, la verdad que es increíble. O sea, ya, como te dije, es de la gente y hay un show abajo del escenario. Sí, eso se nota mucho, que la gente la sigue eligiendo. Y ahora también, no solo son las mamás que las vieron, sino las hijas, me imagino. No, te generamos varias generaciones, somos como vos. Sí, claro. Sí. No me contó mi tía el otro día que había un chico que decía, no me daba las cuentas, porque tendría más de 16 años, no tenía. Dice que estaba cantando, al lado de Debe Ser la Familia, estaba cantando todas las canciones de Bandana. Y yo digo, guau, mirá cómo pasamos el tiempo, las generaciones y la moda, porque esto es como que quedó ahí y Bandana no pasa de moda. No, eso ha sido un ícono. Y también una revolución, hablando como en la industria televisiva, también como un poco de sol y con tanta repercusión. No, no solamente eso, sino hablando como mujeres. Sí. Bueno, vos has tenido tu carrerón, que recién veníamos el resumen y estábamos igual de emocionadas. Porque justamente, o sea, más allá de, creo que, de representar a mujeres que hicieron lo que quisieron, también hay una vida detrás, ¿no? Totalmente. La necesidad del amor, del cariño. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, en los últimos días vemos también expresiones de, decís esto, y me acuerdo de Alejandro Sanz, ¿no? Donde habla de su estado de Ocari, la princesita. Digo, uno a lo mejor ve una imagen de los artistas, o podríamos hablar también de una mujer exitosa en otro rubro. Y hay otras guerras por debajo que no se ven. Sí, totalmente. Por eso estoy hablando de que más allá, nosotros somos, creo que una generación bastante bisagra, en donde se te pide que labures de lo que te gusta. Que estés empoderada, que seas sexy, que no sé qué, que estés linda, que te despides, que te bañes. Ya me bañé ayer, mi amor. No me puedo bañar todos los días. Y que cocines, por favor. Por favor. Bueno, vamos a cantar en un rato, ¿eh? Es mi regalo de cumple. Venimos a festejar tu cumpleaños con mucha música. Perdemos fuego todo. Ah, ahí vino Darío. Vení, Darío. Sí, Darío. ¡Vale, Darío! Sí, Darío. Está todo ambientado hermosamente. Ahora lo traigo a los pelos. Gracias, Mari, de Proyecta Marilula y Ficha Pica, todos los que han trabajado en esto hermoso. Miren lo que me hicieron, soy una Barbie bubalú. Hermosa. Así que, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué querés? ¿Con guapas? Ahora arranquemos con esta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si tú quieres bailar, querrás, sabrás, que pero es el momento guapa. ¡Dalo todo, dalo todo! Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Si tú quieres bailar, hoy querrás, sabrás, que este es el momento, pero... ¡Cortamos, rosa, no! Abre tu mente, haces libertad, lo quieres, vive el presente, tú querrás bailar. Si tú suelta tu cuerpo, déjate llevar. ¡Ja, ja, vamos cariño, ven, disfrútalo! ¡Ven, disfrútalo! Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. ¡Ven, tranquila! Este viernes los esperamos de todo el auditorio de Granos. ¡Oh! Queremos mandar un saludo a Guillemarín, que está con nosotros ahora trabajando. ¡Beso, querido! Si tú quieres bailar, que rosa, eh, tu mente al mismo lugar. No sé qué tratar, tengo la mente en blanco, porque hace mucho que vivo en la burbuja de Michael. Soy con cara, ya sé, y no puedo evitarlo. Si quieres poder seguirme, estamos aguantando. ¡Uh! Mueve tu cuerpo al ritmo del dance, ahí va, ahí va, ahí va, si tú quieres bailar. Venga, sin tú, da igual que yo, pero no me imagino. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 hazme tu mente. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance. ¡Ey, guapa, guapa! Una vez salgamos guapas y Garío escucha, Garía escucha. Lo escuché en un auto cuando pasaba por la calle. ¡Somos un éxito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Mierda, arriba! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ey, ey, vamos! Envío. Escribo, otra vez, simplemente sus hijos. Da, cha, cha. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, cha, cha, cha! ¡Un, dos, cha, cha, cha! ¡Esto! ¡Oh! Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 hoy abre tu mente. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Abre tu mente si tú quieres. Hoy tu sueño es real 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 Abre tu mente Excelente Muy bueno Machete, machete, sí, acá lo tengo Tienes machete con la fecha Un beso a Andrea Fidalgo Está todo en arroba bandana oficial Léelo vos porque yo no tengo anteojo A Gonzalo Rodríguez A ver, viernes 2 de junio Auditorio Belgrano, más bandana Viernes 9 de junio Teatro Coliseo por Estada La Plata Sábado 10 de junio, Teatro Colonial Más bandana Domingo 11 de junio, Teatro Gran y Tuzangó Excelente Vamos con otro Le tenemos que mandar un besito a Maxi Cardassi Que nos está mirando Que es responsable de toda esta locura Me encanta Están lindas, están enteras Maldita noche Vamos enteras Maldita noche No, no, no la trajimos Maldita noche Maldita noche Una parecida Es muy representativa Cuando todo está al revés en mi cabeza Y las cosas no son como las ves Y el mundo pesa Yo solo quiero irme de aquí Entonces llega la noche No hay tiempo para reproche Feliz cumple, Vero Yo no me pierdo esta noche Porque la vida se empieza a celebrar Maldita noche Pero lo solo Pero lo solo Hey, hey Hay una luz a tu alrededor Hey, hey Que siente tu alma y tu corazón Hey, hey Que va marcando tu dirección Hey, hey, baby No me dejo convencer por la tristeza Si lo que me hizo mal una vez no me interesa No sé qué esperas para venir No sé qué esperas Entonces llega la noche No hay tiempo para reproche Mira la misma visada que a mí Yo no me pierdo esta noche Porque la vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hey, hey Para yo Luz a tu alrededor Hey, hey Que siente tu alma y tu corazón Hey, hey Que va marcando tu dirección Hey, hey Hey, hey Que los cumbres feliz Que los cumbres feliz Que los cumbres Pero los sano Que amamos Amamos Siga la noche Vamos, lanzamos Son dos encantos Hermosos Siga la noche Que los cumbres feliz La noche La noche Llega Llega Siga la noche Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tu corazón, hey, hey, que va marcando tu dirección, hey, hey, nene, hey. Hey, hey, hay una luz a tu alrededor, que recibe tu alma, tu corazón, hey, hey, que va marcando tu dirección, hey, hey, nene, hey. Llega la noche, 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 que hay una luz a tu alrededor. A disfrutar la vida, chicos. A disfrutar la vida. Ay, soy muy amorosa. Quedamos re malija, Darío, son cinco y medio, cuatro y media ahí. Y vamos a ver ella y Sarcán, todo, loco. No puedo creer esa torta. Está la noche, la grabación de... Voy a soplar, pero soplo otra vez. Sí. De nuevo. ¡No te viste! ¡Que lo cumpla feliz! Ya está, ya está todo dicho, los quiero. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Amor, salud, trabajo para todos, eso es lo que pido. Los amo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla. Y bueno, muchas gracias por estar ahí siempre. Gracias. Gracias al canal entero. Muchísimas gracias a todos mis amigos, mi familia, todos los que me conocen. ¡Los quiero mucho hasta mañana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!